Frontera y las palmas, palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmitas sonando Con sabor, señoras y señores, damas y caballeros, agradeciban el saludo cordial a nombre de Panchito Ticola Frontera y el grupo Fronteras Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a tomar la rica cervecita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el aje de mazalera? Y las palmas arriba, ya, ya, las palmas arriba, ya, ya, las palmas arriba, ya, ya Y la vueltita sensual, la vuelta mamita, ahí, ahí, la vuelta mamita, así, así, la vuelta mamita, ahí, ahí Vamos a cantar, dice Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Ella me engañaba con el mejor de mis amigos Y iba a pensarlo, ni imaginarlo en mis espaldas Ella me engañaba Señor catinero, cuatro cervezas para mis tristezas Señor catinero, cuatro cervezas para mis tristezas Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Quiero olvidarla, nunca recordarla Porque en mi pecho duelen las espinas Eso Cuántos recuerdos Cuántas anécdotas de la vida Te lo canta El grupo fronteras Oye, Pachito Nicona Alza las manos Alza las manos Alza las manos Si ya estás bailando Alza las manos Alza las manos Y así Así suena El estilo De tu grupo fronteras Para que lo goces Con cariño Con cariño Porque expresamos Nuestros sentimientos Con todos ustedes Amigos Que están bailando La música Es parte de la vida Y es la alegría de vivir Y las palmas Palmas arriba Palmas sonando Palmas arriba Palmas sonando Y ahora Lo canta Bien, Pachito Nicona Dice Dulce corazón Litos de Capurí Porque has de llorar Si me tienes Un patín Soltera mujer Por las flores Te llevaré A mi casa Ven Serás mi mujer Brindemos 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 Amigos Pero sin llorar Que la música Se ha hecho Para gozar Con la chela Para arriba La chela Para arriba La chela Para arriba 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 Y al ritmo De Fronteras Con sabor Tú eres una chica que yo más quiero, toda mi vida daría por ti Tú eres una chica que yo más quiero, toda mi vida daría por ti Mujer soltera, ven a mi casa, dame tu mano, serás feliz Mujer soltera, ven a mi casa, dame tu mano, serás feliz ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura y elegancia! ¡Frontera se lo canta! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Te lo dice! ¡Pachito Ticona! Y el sabor de su grupo internacional ¡Fronteras! Y haciendo las palmas, las palmas, las palmas arriba, todos, 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 a ver Y ahora lo cantas, cántale al público lindo ¡Pachito Ticona! ¡Cuántas noches lindas yo pasé contigo! ¡Cuántas noches lindas yo pasé contigo! Recuerdos que nunca los podré olvidar Me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca los podré olvidar Me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te casas sin privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Te casas sin privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre El que nunca has amado